Gracias por ver el video 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 Y ya están preparados los chicos Cinco participantes Que se tiran ya al agua y comienza la prueba Gracias por ver el video Y poquito a poco llegamos a la categoría infantil Tres participantes Quiero rayos de azul Y ya están preparados los chicos Y ya están preparados los chicos Con ese cuerpo es que tú te tiran ya Y ya están preparados los chicos 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 Ahí viene Aquí entrega tú también Ahí viene María Venga poneros ahí Poneros ahí que me han hecho una foto Poneros las dos juntas Ahí Tercero Juanjo Martín, segundo Francisco García y primero Rafa Deogracia. Benjamín Femenina, tercera Laura Barquero, segunda Laura Ocejo y primera Lara Quintana. Lara Quintana. Para mirar ahora aquí a televisión, un aplauso, venga. Benjamín Masculino, tercero Diego Manuel Cáceres, segundo Diego Murillo Franco y primero Javi Godoy. Alevín Femenino, tercera María Reyes Murillo, segunda Irene Fernández y primera Leticia García. Alevín Masculino. Tercero Jaime Moreno, segundo Juan Antonio Hidalgo y primero Juan Murillo. Venga, infantil femenino. Tercera Paula Fernández, segunda Isabel Deogracia y primera Elena Romero. ¿Cómo ha sido el campeonato de la feria? Sí, el 19 de agosto, parece que 19-20. Infantil masculino. Tercero, Fernando Quintana, segundo Diego Godoy y primero Antonio Hidalgo. ¡Suscríbete al canal de la canina! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!